¡Suscríbete al canal! No me gustaba y me daba miedo, después me di cuenta que lo pude hacerlo. ¿Alguna primicia que te costó dar? Ninguna. No, no me cuesta. No, ninguna. ¿Alguna que recordás así como bombazo? No, la de Nicole, o sea, todo lo que dije siempre... Cuando dejó a Cubero, cuando Nicole dejó a Cubero. Claro, cuando pasó lo de Cosentino, este año lo de Wanda, creo que este año fue buenísimo, pero siempre tuve mucho de Wanda. Pero sí, casi todo. Y me gusta mucho discutir, decir lo que pienso, soy honesta, no me molesta ninguno. Creo que los juicios que me estoy comiendo es porque al otro le jode lo que yo digo, porque por ahí hay gente que dice las mismas cosas y al otro no le jode. Y nada, estoy agradecida porque me enseñaste a trabajar. Gracias. Y aprendí de él mejor y de la nata en la radio, que es el otro mejor.